al grito de abajo el gobierno español viva cuba libre independencia o muerte los patriotas cubanos reiniciaron la lucha los complotados de manzanillo bayamo y jihuaní al igual que en otras regiones del país respondieron al llamado a la guerra hecho por josé martín era 24 de febrero de 1895 último domingo del mes y un día festivo martí desde la emigración y como máximo representante del partido revolucionario cubano había organizado la insurrección ese día al amanecer cerca de manzanillo bartolomé mazó hizo la bandera de la estrella solitaria en la comarca de bayamo más de 200 hombres acudieron a su cita de honor con la patria el coronel capote reunió 39 hombres en su casa de campo en la estrella el coronel esteban tamayo en su finca vega de la piña agrupó unos 80 vallameses con escasas armas pero con decisión sobrada para luchar por la patria en barrancas se alzó el coronel francisco estrada quien inmediatamente preparó un plan para atacar veguitas josé reyes arencibia con un contingente entró a jihuaní y en un arranque de emoción incontenible arengó a sus compañeros al grito de viva cuba libre tiroteando la guarnición española del barrio jamaica de esta localidad en comparación con otros territorios en bayamo fue mayor el número de incorporados a la lucha armada aquel 24 de febrero nuevamente a los hombres y mujeres de esta región del oriente cubano donde había comenzado la lucha en 1868 volvían al campo de batalla en pos de la libertad